Seguimos en Itakeschu, vamos a por el bicho morado de las narices, a videojugar. Porque parezco monger cuando hablo. ¿Y cortarlo? A ver, voy por aquí. ¿Echa aquí al agua? Ah, echa agua al muro. Ah, esto, 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 esto. Se elimina entero. Soy una florecita. Mira cómo va. Es realmente magico, ¿qué haces de hacer todo eso crecer? Gracias, May. ¿Ves? Esto es por eso que amo la jardinación. Pero sí, estás haciéndolo con magia, tío. Con una llena. ¿Qué tal? ¡No me, no me! ¡No me creceras crítas! ¡Ele se amado! ¡Está listo! ¡Ele se amado! ¡Mengo amado con todos esos griecheros, espectros, y condencias! ¡Va a la sal! ¡A la sal! ¡Muy griech! no toca a mi señora Johnny, guapo has ganado puntos mira, sustrato y pit free oh, una tela de araña be water, my friend the water can flow the water can smash no, no, no hecha agua aquí aquí todo lo morado para que yo voy a hacer para que se llene si yo lleno los huecos luego ya no llega lo morado no lo sabemos limpi tampa vamos ahí todo lleno debía unas pruebas y que debería de pasar pues ni puta idea esto no hay que cargarse vamos a otro lado el otro lado igual hay que hacerlo también ¿eh? o vamos a hacerlo otra vez yo me planto aquí lo lleno todo de rosecitas bueno, venga vamos, vamos, vamos vamos, vamos seguimos, seguimos muy bien se imagino que esto luego hará que los dos palmen ¿no? o sea que las otras o vendrán bichos de esos hijoputas son los troncos de mierda látigo cepa látigo cepa látigo cepa látigo cepa látigo cepa tomad por saco yo uso látigo cepa y tú seas corte aquí me tiene que quedar algún rato por rellenar porque si no no lo entiendo ah, vale qué tonto hasta antes hemos hecho el fácil me la voy a por el grande sí, pero ya no látigo cepa restringir ¿cómo se llama el Pokémon el movimiento Pokémon ese que hace atadura atadura constricción vale, justo en el orto ahí estamos lo reventamos en esta pim boom baca y ahí tomar por culo por este pico bicho de mierda hijo de puta se está limpiando todo el invernadero a hostias básicamente bueno menos de una piedra ¿no? ah, y ese es el supergigante ¿no? saldrá un superenemigo ahora esto es como muy porno japonés son los prístilos ¿los qué? be careful be careful mi friend está todo metida la tía dice estás viva hello hello how are you doing hay que reventarle el brazo ese y la parte de la cabeza tomate tomate tate aquí hay tomate y te tendré que tirar yo ¿no? tate aquí hay tomate soy un poco tomate soy un poco tomate tío o sea tú tienes que tú tienes que mojar en el suelo o sea tú solo puedes limpiar el suelo vaya pedazo de tomate tiene que ser un tomate de caserío de la huerta ¿eh? pero no no he pasado tomate esos uuuy ¿he palmado? no me he desconvertido de tomate me he estomateado ¿cómo jale eso? no 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 fuera 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 es como cuando aprietas para giñar revientalo si estoy ahí yo ahí intentando sacarlo del todo yo que sé yo voy a todo pum tomar por culo también sirve para aprender idiomas ¿el qué? hola Bea los videojuegos oye Bea ¿tú vas a venir al capital de toda España? compite ¿eh? compite sí hola desde el Cairo joder Bea ¿qué día es allí? tomar por culo uno de abril será como aquí llegas 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 vamos ¡no, no, 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 no! no mueras no Muy bien muchacha Pero que no llego Ya sé que es el mismo día, se lo decía por vacilar Vea está contestándonos desde el móvil Y no le llega el dedo O tiene el punto No hago más que morir Tiene la barra espaciadora muy pequeña Entonces le da al punto en vez de a la barra espaciadora ¿Qué me va a tirar? ¡Patato! Me convierto en una patata Impulso rápido, ahora soy un patato Agua Toma 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 Eh, eh, eh Potato, potato, potato Es una patatada La patada es la patatada Hostia, que de peña Agua, 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 agua Pero hazme al lado del caos Yo cada vez estoy más jodido como patata, eh Tiene más vida que yo Patata, patata Bueno, que descanses, Bea Adiós, Bea Te lo pases muy bien Dice que ya vuelve mañana Voy a echarme agua Centramos en la bicha Ah, hay tres Me cago en la puta Up here, up here, up here, up here Revientala Vamos, 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 vamos Vamos ahí Qué buena chica, vamos Estás jugando con el móvil Lo otro Macho, me estás poniendo nervioso Eh, multitasking Ahora va, me voy a reventar Otra vez Va, va a ser difícil ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa, amigo? Bueno, va a soltarlo de los gustos Y ahora hay que saltar de... O sea, no lo hago corriendo Lo voy a hacer saltar Se los están cargando, tío O sea, está complicado, eh Tú no has muerto ninguna vez Yo voy como seis, siete... No, yo he muerto una vez Me he caído Bueno, ahora eso hay tres Cuantas menos hay, más fácil A tomar por chaco Voy, 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 voy Estoy, estoy Vale Venga, venga, venga Dale a este, dale a este Dale a este, si tiene huevos Mira, mira cómo salta Mira cómo salta Ja, 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 ja Muy bien, oye Muy bien ¿En qué me ha convertido? No sé, una pera o algo así Un limón ¡Olé! Una lima Citron power Venga, vamos El citron power Soy anti-mosquitos Citronela La citronela viene de los cítricos O sea, los mosquitos No, es una hierba No, es una hierba ¿Eh? Es una hierba Me estoy rompiendo ¿Dónde estás? Pero echa agua Pero si estoy aquí ¿Dónde el bicho? Y yo me estoy muriendo Sí, también No, es una hierba Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye 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 Me he muerto Y he matado en la punta El bicho, el bicho Ahí estamos Al otro, el del fondo Ahí está Mira Ataque cítrico ¿Hay algún Pokémon que sea cítrico? Venga, ya El último ¿Eh? ¿Harán algún Pokémon de naranja ahora? ¿De Pokémon de comasión en España, no? Oye Oye, ¿podríamos jugar A algún Pokémon de esos Hechos? Ah, estoy bajando No te quedas Creo que ahora ya puedes Finish Vamos Finish Oh, alegría ¿Qué te pasa? Alégrate Ahora revivirá Ahora cantará Había un corto de Disney Todo guapo Que era de flores Y árboles Y así Luego había un incendio ¿No lo has visto? Estará en Disney Plus Disney Plus Patricínanos Ahora habla En plan Thank you I'm sorry Ya se quieren Ya se quieren, ¿eh? I do now That's good But it's not your fault Cody gave off on being a partner But aren't Partners supposed to Encourage each other Yes How was I supposed to keep going If she didn't believe in me Joder, que hijo de puta Hasta Con voz de pena Hasta has sido un poco cabrón, ¿eh? Ya, porque a ver Si tú quieres hacer algo Lo haces It's all up to you Claro Responsabilitate Lo mío ¿De todos modos es una flor de mierda? Podrían haber puesto algo más bonito, ¿no? Bueno, pues no poner la rosa ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué bonitidad! Hola, flores Eso sí parece Tiene un poco de cara monger la niña, ¿eh? ¿No? O sea, la riega cuando está bonita Nos lo parece a vosotros Que tiene un poco de cara monger Ponerle ese Nos queda uno Passion Es una puta aburrida nueva, ¿eh? Es una puta aburrida nueva, ¿eh? Eso no significa que tienes que despegarlo Coddy's right Cuando te despegas tu pasión Te despegas parte de ti Me Es hora de encontrarlo Me encanta ¡Vamos! ¡Abre María! ¡Abre María, cuando se despía! ¡Si me quisieras, todo te daría! ¿Qué te pasa? ¡Abre María! ¡Ay, qué superpoderes nos dan ahora! ¡Lanzad discos, por favor! ¡Halt school, baby! ¡Halt school, baby! ¡Bienvenido a la sala de cáncer! ¡Mé, es hora de cantar! ¡No, no, no, no! No puedo cantar No lo he hecho por años ¡Vamos, May! No nos da la última pieza unless que te cantas Solo salgas a esa escena y te muestras lo que tienes ¡Vamos, no lo hagas! Porque es tu pasión Si no, hazlo porque nos tiene que dar el puto papel ¡Hombre, a ver, hay que salvarse el culo! ¡Hombre, a ver, hay que salvarse el culo! ¡Vamos, mis escudos! Soy el Capitán América O sea, yo canto y tú tienes un plato Antes tú tenías una cosa que echaba agua y una off, ¿eh? Bueno, hasta aquí Bueno, chicos Eh... A ver qué dicen Vale, lo que te da esto Hasta aquí el capítulo Darle a like Suscribiros Si no lo estáis Venir a vernos a Twitch Comer ensalada Y no mierdas ultra procesadas, ¿vale? Me suenan las tripas, tío No sé si se oye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!